Empezamos una nueva campaña antirrábica, jueves y viernes y lunes y martes de la semana que viene, o sea, mañana y pasado, perdón, este jueves y este viernes y el lunes y martes que viene. Los puntos de la ciudad van a ser Barrio Comahue, Plaza Rivadavia, Plaza de Villa Mitre e Ingeniero White. ¿Cómo va a ser la modalidad? ¿Van a estar los móviles? ¿La gente se va a tener que acercar? ¿Va a tener que acercar turnos? ¿Cómo es? La gente se va a acercar directamente en orden de llegada, como siempre hacemos, en lo que es vacunación, y bueno, se procederá ahí a vacunar al animal. Tengo que aclarar que el día lunes y martes no va a estar Comahue, solamente jueves y viernes, Comahue. ¿Cuáles van a ser los horarios? De 9 a 12 horas. ¿En este caso qué sucede? ¿Hay un límite, una cantidad de gente y mascotas que pueden llevar? No, no, es el límite. El límite en todo caso será la cantidad de vacunas que yo estimo que va a alcanzar. Son varios puntos de vacunación. Así que creo que va a salir todo bien. ¿Por qué se realiza la campaña? Me imagino que la rabia es peligrosa. Bueno, la rabia es una enfermedad zoonótica, es grave, se tiene controlada gracias a las campañas de vacunación. Son obligatorias por ley, así que bueno, el municipio da la vacuna de forma gratuita. Se vacunan todos los caninos y felinos de más de 3 meses de edad, excepto las hembras que estén preñadas. Esto se hace habitualmente, durante todo el año, en distintos barrios de la ciudad. Ahora hicimos un refuerzo de la campaña, porque es la época, cuando empieza el calor estival, que por ahí hay más cantidad de murciélagos, o se observan más, que son los que eventualmente podrían llegar a transmitir la enfermedad a un perro o a un gato. ¿Y cuál es el comportamiento de la población? ¿Llevan a sus animales? ¿Están conscientes de las consecuencias que puede traer? Sí, yo creo que están bastante informados. Hace muchos años que se vacuna, o sea que ya hay gente que directamente espera, porque hay cronogramas en los cuales generalmente, por la misma época del año, vamos a los mismos barrios, o sea que hay gente que ya no se espera para repetir anualmente la vacuna, porque se da todos los años. ¿El premio del animal tiene que llevar algún tipo de documentación? No, lo que recordamos siempre es que lleven el animal con correa, collar, y en los animales medianos a grandes, con bozal.